... Bueno, pues nos encontramos en el barrio de Carretera Vieja... ...concretamente en lo que es la finca de Santa Eulalia... ...y aquí estamos proyectando un espacio verde... ...un gran parque verde... ...que también tenga zonas de esparcimiento y de ocio... ...para los vecinos de esta zona... ...un barrio que a pesar de su número importante de vecinos y vecinas... ...no tiene espacios municipales donde se puedan disfrutar... ...y que hemos intentado, o estamos empezando a desarrollar... ...es un proyecto de los más interesantes de esta legislatura... ...es un proyecto un poco más a largo plazo... ...pero que seguramente redundará en el beneficio... ...de todos los vecinos y vecinas de este entorno ¿no?... ...ahora mismo pues estamos en la fase de... ...con el personal de los convenios del Servicio General de Empleo... ...estamos empezando a crear los muros... ...se van a perimetrar una primera actuación... ...que consiste en la creación del primer parque para perros... ...que pueda tener el municipio de La Victoria... ...a día de hoy no contamos con ninguno... ...y sabemos que esta zona es de bastante afluencia... ...de los vecinos y vecinas con su mascota... ...y estamos pues eso... ...hemos procedido estos días al desmonte... ...al desmonte de la parcela... ...también para generar un primer espacio de abarcamiento... ...porque la zona también lo requiere... ...y ya próximamente... ...una vez que terminemos con estos muros... ...procederemos a actuar en la parte alta... ...de donde nos encontramos... ...que será ese tan ansiado parque para perros... ...un lugar que bueno... ...que permita pues eso... ...el encuentro entre nuestra familia... ...porque al final las mascotas hoy en día son nuestra familia... ...y bueno y cumplir con esa demanda... ...y también está pendiente ¿no?... ...efectivamente... ...en los momentos complicados que estamos viviendo... ...siempre he manifestado que la obra pública... ...es otra de las salidas posibles... ...para intentar ayudar a las familias... ...a las familias victorieras... ...en este caso pues estamos hablando de un convenio... ...de servicio canario de empleo... ...pero también estamos hablando como usted bien dice... ...de la contratación de... ...del servicio de pala... ...a una empresa del municipio... ...a que se reactiva el sector comercial... ...porque contratamos pues lo que es el cemento, la arena... ...a una ferretería también de este pueblo... ...pues si hay que contratar algún grupo de electrógeno... ...pues también se contrata en este pueblo... ...al final genera actividad económica... ...que se traduzca también... ...en el objetivo de desarrollar todos esos proyectos... ...y que la victoria vaya conteniendo todos esos servicios... ...que siempre hemos pedido ¿no?... ...sí, bueno, es lo que decía ¿no?... ...es un proyecto mucho más amplio... ...un proyecto más a largo plazo... ...estamos actualmente pues eso... ...pues proyectando todo el desarrollo del resto de la finca... ...en su momento pues teníamos previsto... ...pues junto al parque para perros... ...el parque infantil de la zona... ...que también los niños pues tienen un pequeño espacio... ...un poco más arriba... ...pero también que tenga un espacio de... ...de fútbol y de rocódromo... ...el tan ansiado skate park... ...que ya los jóvenes nos lo exigen... ...pues bueno, zonas de senderismo... ...donde puedas caminar... ...donde puedas distraerte... ...espacios de relajación... ...y siempre donde predomine... ...pues la vegetación ¿no?... ...también nos encontramos muy cerca de la autopista... ...de la TF5... ...y ahí si queremos también... ...en la finca municipal... ...hacer un cinturón verde... ...que reduzca la contaminación... ...el CO2... ...y permita pues... ...pues tener una mejor oxígeno... ...y que el municipio vaya cumpliendo también... ...con todos esos parámetros... ...que nos fijamos al inicio del mandato... ...en el pacto de las alcaldías... ...pues cumplir también con todos los ODS... ...o los ODS relativos al cambio climático... ...y también pues con la agenda 2030 ¿no?... ...queremos ser un municipio verde... ...ya lo somos porque somos municipio agrícola... ...pero también en todos estos criterios... ...todos los espacios que vayamos creando... ...donde la accesibilidad también cumpla... ...otro de los pilares fundamentales... ...sea la accesibilidad... ...bueno, creo que esa es un poco la línea marcada... ...pero estoy seguro que a largo plazo... ...lo que vemos hoy... ...que prácticamente es malas hierbas... ...pues montículos de tierra... ...algunos escombros... ...pues en unos años se convierta... ...en un gran espacio en el norte de Tenerife... ...que los victorieros y victorieras puedan disfrutar". SON yok들이 un monumento de tacles... ...iancía... ...cer eliminated en un lugar de fragmento... ... prison, ya que más hubiera esaulación... ...a esta tábaga realmente es milligrams a veces para que... ¡no dé punches conrieros! fin aire... ...a10z... Gracias.